Música Nosotros somos la familia Carrillo, somos una familia de solentiname que nos dedicamos a hacer artesanía de balso. Mi papá y mi mamá fueron los que nos inculcaron a hacer artesanía. Ellos aprendieron a través de mis abuelos, el papá de mi mamá fue quien le enseñó a él. Y de ahí ahora todos nosotros hacemos artesanía. Al principio sí, las piezas quedaban feas. El tucán, el pico no se lo dejaban bien. Con el tiempo la experiencia es fácil, pues ya no es tan difícil hacerle la cola, el pico, irle dando la forma a las especies que hacemos. Nosotros trabajamos lo que es la pieza grande. Nosotros vamos al lugar, a la otra, al lado de la costa, que es el papaturro. Nos duramos un día, ¿verdad? Porque tenemos que ir en transporte, pagar hombres que acarreen esta madera porque son balsos muy pesados. Ya estando la madera puesta aquí en solentiname, nuestra isla, que es la isla del arte del balso, lo hacemos en dos tapas, le llamamos nosotros, y las ponemos al sol a esta madera para que esto vaya disminuyendo lo que es el agua, porque el balso trae bastante agua. Ya estando esta pieza seca, venimos nosotros y comenzamos lo que es a lijar la pieza. Lijamos esa pieza y después, diferidamente, ¿verdad? Venimos y le pasamos una base. Después trabajamos lo que es luz y sombra, que le llamamos el trenzado y el chingreteado. Es que difundimos, mezclamos dos colores y esos dos colores venimos, los perdemos, los difundimos, decimos nosotros. Mi primera pieza que yo empecé a hacer fue lo que son aretes. Empecé primero con lo que son tucanes. Cuando uno empieza a trabajar lo que es la artesanía, empieza con un miedo, porque agarrar aquella, como usted sabe, que los aretes son chiquititos, agarra aquel tuquito de palo, uno ahí, y va con el miedo, pero lo logré hacer, sí. Nos inspira tanto lo que es la artesanía, porque es algo que nosotros logramos sobrevivir gracias a ello. Viene de generación en generación y no hay que perder esa belleza, porque al final esta es la vida de uno, de esto nosotros sobrevivimos. Entonces el reto es hacerlo cada día mejor, que llame más la atención.